Nuestra poti Nos dicen todos porque queremos vivir a nuestro modo Nos entregamos a los placeres La boleto, banda, al vino, al rock y a las mujeres Los más borrachos, así nos llaman Y nuestra fiesta siete días a la semana Y es que el futuro siempre es incierto Por eso tronco hay que vivir en el momento Y es que no sabes si la muerte se apresura Quieres hacer la travesura, dejarte por sorpresa Hay que eliminar esta puta dictadura En esta gran aventura no necesitas tristeza Un patatero nos ha nombrado Porque en la rambla pedradas nos han criado Porque el rock and roll no está en las venas Estar cantando en las calles con los colegas Los más borrachos con mucho orgullo Pues en la vida cada quien tiene lo suyo Y es que nosotros lo hemos buscado Estar cascados y cojones como puños Y es que no sabes si la muerte se apresura Quieres hacer la travesura, dejarte por sorpresa Hay que eliminar esta puta dictadura En esta gran aventura no se admiten las tristezas Y es que no sabes si la muerte se apresura Quieres hacer la travesura, dejarte por sorpresa Hay que eliminar esta puta dictadura En esta gran aventura no necesitas riqueza Y es que no sabes si la muerte se apresura Quieres hacer la travesura, dejarte por sorpresa